Bienvenidos amigas y amigos a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que nos quieran ver desde su teléfono inteligente o desde su tablet, lo pueden hacer también vía www.ucsgrtv.com. Como es lo usual en nuestro programa Viva Mejor, hablamos siempre de temas muy interesantes para el mantenimiento de la salud, para promover la misma y por supuesto, el día de hoy no es la excepción. Vamos a hablar sobre un tipo de dieta muy particular que seguramente ustedes han de haber escuchado, se llama la dieta cetogénica, que consiste específicamente en reducir ciertos grupos de alimentos que se conocen con el nombre de hidratos de carbono y tener más que nada una alimentación basada en proteínas y lípidos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de macronutrientes que nosotros podemos encontrar en nuestros alimentos? Ya que se ha dicho que la dieta cetogénica tiene que ver con cierto porcentaje de proteínas, de lípidos y de carbohidratos. Entonces, ¿qué te parece si, repito, les aclaramos qué son los carbohidratos, qué son las proteínas, qué son los lípidos y qué alimentos poseen carbohidratos, proteínas y lípidos? Ah, bueno, muy fácil. Bueno, para una alimentación saludable y para tener un buen estilo de vida y para durar largo tiempo, pero saludable es tratar de entender las leyes de alimentación. Tenemos macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Los macronutrientes están por las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Las proteínas dentro del 100% de nuestra alimentación representan el 15%, las grasas el 30% y los carbohidratos el 50%. Siempre de 50 a 60, de 15 a 20 y sobre todo las grasas de 30 a 35. Sin embargo, todo esto depende de nuestro estilo de vida, en dónde nos encontremos. Depende de mi talla, depende del sexo, depende del trabajo físico que la persona está realizando, incluso depende de la ubicación geográfica. Sin embargo, también tenemos otro grupo muy importante que son los micronutrientes y está dado por vitaminas y oligoelementos. Entonces, las vitaminas y minerales son importantísimas porque sin esas no podrían arrancar ni los macros ni podríamos tener una buena salud. Correcto. Eso es lo básico. Ahora, ¿qué cantidad y cómo? Primero tendríamos que nosotros saber cuál es la talla para poder sacar su IMC, su peso saludable. Índice de masa corporal. El índice de masa corporal me indica si está en normo peso, está en bajo peso o sobrepeso. No, si está pues lógicamente en bajo peso, pues tendríamos que ver, tomarle más datos, cuál es su costumbre, sus actos alimenticios, la frecuencia de consumo, qué hace. Claro, no es lo mismo una persona sedentaria que una persona que hace deporte, que una persona que lleva a cabo determinada actividad en su trabajo. Pero, Alexandra, lo que quisiera es que nos diras algunos ejemplos de carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Qué alimentos son ricos en carbohidratos? Los carbohidratos, por ejemplo, es la primera fuente de energía de nuestro organismo. Como les mencioné, representan el 50%. Un gramo de carbohidratos me genera 4 kilocalorías. Entonces, tenemos, los carbohidratos se dividen en tres. Los carbohidratos simples, que es todo lo que es la azúcar propiamente dicha, la mermelada, la jalea, la miel y las conservas. Esos son los carbohidratos simples. Que coinciden que son dulces. Que son los dulces y son los que a veces más comemos. Son los simples. Ahora tenemos los almidones, que dentro del alimento tiene su almidón. Entonces, tenemos todos los que son en vainas. Miren las vainitas, las arbretejitas, miren las verduras. También tenemos dentro de ese grupo, pues tenemos todas las que son las frutas. Son los carbohidratos que tienen almidones. Aquellos que nosotros le ponemos la uña y sale un poquito de harina, como la yuca, la papa, las vainitas. Los bulbos. Todos esos también son carbohidratos. Son carbohidratos. Y tenemos el otro que son las fibras. Ok. Son los que no están procesados. Entonces, aquí ingresa lo que es el cereal, el grano entero, porque tenemos, por ejemplo, la avena. Es un cereal, una juguela grande. Correcto. Y una que es como a frechillo. Así. Esa de allí puede muy bien cocinarse y ya se convierte en fácil digestión. Pero la que enlentece la digestión y la que nos ayuda a arrastrar nuestra grana. Es el grano entero. Es el grano entero. Perfecto. Tenemos muy buenos en nuestro medio, en la industria, tenemos la granola, el salvado, tenemos el musli y, lógicamente, con frutos secos grasos son fibras. Perfecto. Eso es el tercer grupo y todo, aquel alimento de su refrigerador, que usted le pone la uña y le sale agua, como por ejemplo el pepino, tomate, rábano, lechuga, muy pocos carbohidratos, nos generan muy pocos almidones. Ok. Esos son los más convenientes de utilizar en ensaladas y en cualquier momento del día. Bueno, todos los que son las proteínas también se las clasifican de origen animal y de origen vegetal. 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 Las proteínas las tenemos en las carnes, en el pavo, el pollo, el pescado. Las tenemos en todo el grupo de carnes, ¿verdad? Las proteínas. Pero también tenemos proteínas de origen vegetal, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la soya, tenemos la quinoa y también hay una combinación perfecta. De una leguminosa más un cereal. Ok. Eso se llama el matrimonio perfecto. Entonces, la leguminosa está en todo lo que es granos, ¿verdad? Los productos granos, la lenteja, los frejoles, el garbanzo, los frejolitos tiernos y los frejolitos secos combinados con un cereal como el arroz o como las salinas. Al combinarlas nos dan proteína de origen vegetal. Que si la queremos optimizar para que sea proteína de alto valor biológico, en un morito de lenteja que tiene cereal que está por el arroz y la leguminosa que está por la lenteja, al mezclar las dos, son proteínas de origen vegetal. Pero si le rayo un queso que es de origen animal, entonces yo le voy a dar una mejor calidad. Entonces, ahí le pongo algo de alto valor biológico y la familia, porque a veces no tenemos todos los días para la carne o el pollo o el pescado. Entonces, la madre familia podría muy bien un día dar la carne y el siguiente día dar un moro de barbanzo o un moro de frejolitos y le rayamos queso y le ponemos unos pepinos, unos rábanos y estaría muy bien completa, muy equilibrada. Y en ese caso estaríamos dando la proteína, ¿verdad? Y la proteína son formadores de nuestro cuerpo. ¿De los pacientes con enfermedades renales pueden hacer esta dieta? No, la dieta cetogénica específicamente es para personas sanas, ¿no? Que quieran entrar a un cambio, a un nuevo estilo de vida, a un nuevo estilo de alimentación y siempre y cuando yo la recomiendo solo máximo por cuatro semanas. Entonces, la dieta cetogénica primero es para personas sanas. Segundo, sería un error para una persona que tiene una alteración renal en sus glomerulus, en sus órganos, sería terrible. Ahora, lo que ocurre es que las cetonas que viajan ya en nuestra sangre, porque nosotros obligamos a nuestro organismo a entrar en una cetosis, es cuando los carbohidratos los minimizamos del 50%, los reducimos al 5%. Entonces, indica que nuestra principal alimentación es aceite de oliva y proteínas, o sea, es grasas más proteínas. Allí hacemos que nuestro organismo entre en una cetosis en la que nos da la energía solamente las cetonas, que son sustancias que nos van a dar energía. Si no consumo hidratos de carbono, pierdo masa muscular. No, recordemos primero que la masa magra que tenemos en nuestro organismo es a base de proteínas. Y lo que hacen los carbohidratos es darnos energía en nuestro cuerpo. Si yo reduzco los carbohidratos, que son la fuente de energía, el organismo lo que utiliza es lógicamente las proteínas a través de la neoglucogénesis, que es lo que nos da la energía en ese momento. Pero por eso se trata de la dieta cetogénesis, utiliza una estrategia de la grasa, que el organismo utilice la grasa como energía para poder proteger la masa magra y no hacer que nos quede flacideces. Si la hacemos bien, esta dieta cetogénesis, no tendríamos ningún problema con nuestra masa magra. ¿Por qué? Porque la fuente de energía ya no serían solo las proteínas, sino las grasas. Las grasas, así es. Pero grasas insaturadas y poliinsaturadas, no grasas trans. Las grasas saludables. Las grasas saludables. Entonces, esa sirve como fuente de energía y no va a permitir que la masa magra se... O sea, del músculo. ...se desbarone. Si no se toman carbohidratos, ¿se presenta fatiga? No. Porque en ese momento que yo estoy reduciendo los carbohidratos, estoy ingresando otra fuente de energía, que son las grasas. Entonces, lo que puede ocurrir es que estamos acostumbrados a comer más carbohidratos y nuestro organismo, si no estuvo preparado con tiempo, entonces sí voy a no solo sentir fatiga, sino tener irritabilidad, malos comportamientos diferentes, voy a estar de pronto un poco enojado, voy a tener cansancio, voy a tener dolor de cabeza, náuseas, mareo. Lo que le dice la gente vulgarmente, se me bajó el azúcar, ¿verdad? Entonces todo eso está provocando cefalea, o sea, dolor de cabeza, irritabilidad. Una dieta cetogénica aumentará tu colesterol, especialmente el colesterol malo llamado LDL y los triglicéridos. Bueno, esa es la disciplina que va a tener la persona que ingresa a esta dieta cetogénesis. Esta dieta cetogénesis, como les mencioné, la persona debe prepararse, poco a poco ir retirando ciertos alimentos e ingresando otros que no tenía costumbre de utilizar mucho. No se puede utilizar grasas trans, ni tampoco frituras en la dieta cetogénesis. Tiene que ser una grasa poliinsaturada, insaturada. Están en las olivas, están en las semillas de girasol y en las nueces. Entonces, si la persona, aparte de esto, no está haciendo ejercicio, no tiene un estilo de vida saludable, a lo mejor trasnocha, fuma, toma, bebidas alcohólicas, entonces sí va a alterar el metabolismo que está produciendo en ese momento las grasas como principal fuente de energía. Porque si bien es cierto, estoy consumiendo más grasas, es para devengar con trabajo. Yo no puedo consumir más de lo que devengo. Primero debo plantearme una molécula calórica con un plan calórico. O sea, de acuerdo a como mencioné, el peso, la talla, la edad, el sexo, el estado climático en que me encuentro, entonces necesita 2.000 o 2.500 kilocalorías. Y de esas 2.500 calorías reparte la molécula calórica en proteínas, grasas y carbohidratos. Correcto. Entonces, así se hace cetogénica. Tiene que cumplirlas, pero lógicamente haciendo una vida totalmente sana. Así es. O sea, durmiendo a sus horas, trabajando moderadamente activa y haciendo algo de ejercicio físico en la que se puede oxigenar todo nuestro organismo. Muy bien amigos, ¿y qué les parece si revisando unas fotos, Alexandra nos va a ayudar a especificar qué de estos alimentos que aparecen en pantalla son carbohidratos, cuáles son proteínas, cuáles son lípidos y en una dieta cetogénica, cuáles de ellos son los que tenemos que consumir en mayor cantidad y en menor proporción. Bien, vamos a nuestra primera fotografía. ¿Ok? Muy bien, perfecto. ¿Qué tenemos aquí, Alexandra? Tenemos pollo, tenemos pescado, carnes, ¿qué son estos aquí? Bueno, esto es el pollo y la carne que veo ahí junto con el huevo son proteínas. Todas esas son proteínas, ¿verdad? Son proteínas. Ahí veo también, bueno, el pescado tiene muchas grasas, omegas y también hay semillas. Que serían frutos secos, ¿verdad? Los frutos secos grasos que también tienen grasas monoinsaturadas e insaturadas, son buenísimas. Pero ahí hay proteínas y grasas. Proteínas y grasas, muy bien. Como ven, aquí no se observa nada de arroz, de esas cosas, no, ¿verdad? Ni tampoco azúcares, perfecto. ¿Y esto? Ah, muy bien. Aquí también tenemos proteínas que está ahí por el salmón. Vemos ahí aguacate que es un fruto seco graso y aparte es considerado grasa de muy buena calidad. El aguacate tiene una grasa muy saludable, ¿verdad? Muy saludable. Es muy recomendable. Es muy insaturada, muy saludable. Y también veo ahí hojas de lechuga, escarola. Veo, esa hoja tiene pues que muy poco, muy poco carbohidrato. Será que tenga un 2% y nada más. Y esas semillas que creo que son manís o grasas, grasas insaturadas buenísimas. Perfecto. Ya. Este es un plato, se puede hacer una ensalada ahí con aguacate, con la lechuga y el maní. Es una buena combinación para un almuerzo. Ya. Ok. Ahí también estamos viendo aguacate, aceite, ¿no? Veo ahí también nueces. Las nueces son grasas también insaturadas. Es una parrillada, ¿verdad? Esa parrillada es que cuando uno come una parrillada, por ejemplo, el comer carne, ¿verdad? Claro. Esto es comer proteína. Así es. Entonces, cuando nos vamos a una parrillada y estamos comiendo carne, cuando estamos comiendo ensalada, eso es el equivalente a una dieta cetogénica. Así es. Entonces, incluso para que sea cetogénica y la persona entre en cetosis, en realidad tendría que ser la carne con su filo de grasa. Ok. ¿Verdad? A la parrilla, como estamos diciendo. La carne con su filo de grasa a la parrilla y muy bien podría ser combinada con hojas verdes, con pepino, rábano, tomate, porque tiene vitamina C y le va a ayudar a absorber el hierro que tiene la carne. Y sobre todo, pues, a que un 100% pueda absorberse mejor, porque a veces tenemos mala absorción también. Entonces, por más lomo fino o por más salmón, no podríamos absorber el 100% de lo que es el hierro. ¿Y lo que vemos aquí? Bueno, ahí también vemos, ahí hay una combinación perfecta. Tenemos coco, que el aceite de coco es buenísimo. Igual también tenemos nabo, aguacate y carne. La tenemos carne. Esa carne podría ser, la veo como que fuera carne molida, podría ser una ensalada de carne molida, con trocitos de aguacate, ajo rallado y con un chorrito de aceite de coco, que sería buenísimo y le da sensación de llenura y no va a tener la sensación de atracones más tarde, porque el aceite de coco junto con la carne le da sensación de llenura y de larga energía para rato. ¿Y acá? Bueno, aquí estoy viendo lácteos. La leche, pues, tiene grasas saturadas. También veo que el pescado, tomatillos, naranja. Bueno, la vitamina C presente en la dieta ayuda muchísimo a que el hierro se absorba de una manera mejor. Por eso es que en las parrilladas, ya que usted mencionó, es interesante también que el público conozca que en todas las parrilladas siempre debe haber las hojas verdes, la lechuga, el tomate, el pepino, porque tiene vitamina C. Y junto con el limón y la naranja, al servirla con la carne o la chuleta o servirla con el pollo, ayuda a que se absorba mejor el hierro. Sí, por eso es que en las parrilladas siempre se ven ensaladas. Y después es mejor ponerle un chorrito de limón o un chorrito de naranja a la carne cuando se está asando. Interesante. Sí, eso es mucho mejor. Qué bueno. Mire, aquí vemos un gráfico de pastel en donde vemos una proporción en donde las grasas ocupan el primer lugar, ¿no? La mayor parte de la alimentación. En este caso, en el caso de la dieta cetogénica, estaba por las grasas, seguido por las proteínas y finalmente, en un pequeño porcentaje, los carbohidratos. Ahora, ¿por qué razón esta dieta es tan efectiva para bajar de peso, Alexandra? Es que al no comer carbohidratos, pues, al no comer realmente carbohidratos, es como que al no comer carbohidratos ya no tengo la fuente de energía que el organismo había estado acostumbrado. Que en la mañana mi pancito, en la mañana mi coladita, en la mañana mi chocolatito. Entonces, al no tener la fuente de energía, inmediatamente el organismo requiere, pues, de la energía. Como la glucosa baja en ese momento, la insulina también baja, el organismo es como un canimalismo. El organismo quiere en ese momento tener su energía. Y el organismo comienza primero a desbaratar fuentes de proteínas a través del sistema de la neoglucogénesis y sale energía de las proteínas. Pero como el organismo sigue disminuyendo carbohidratos en la primera semana menos, en la segunda se pone más drástico y ya no está consumiendo el 50, sino el 30, luego el 20. Entonces el organismo entra a sacar su glucógeno y al no tener ya el glucógeno, entonces el organismo entra grasas. Entonces entra una cetosis, cetonas a través del glucagón que está en el hígado, se transforma, se desdobla a gotas de cetonas, de moléculas de cetonas que entran a la sangre y esas nos van a proporcionar energía en nuestro cuerpo. Alexandra, y entonces, ¿cuánto tiempo tiene una persona que hacer esta dieta para comenzar a ver resultados y ver una disminución en su peso? Yo diría que, bueno, en el primer mes, en el caso mío, en mi consulta, yo soy nutricionista, yo propongo un estilo de vida saludable, pero si la persona quiere entrar a una dieta cetogénesis, yo primero tendría que prepararla durante un mes. En la primera semana le retiraría los azúcares simples, en la segunda entraría a retirar los almidones, en la tercera retiraríamos las frutas, en la cuarta los lácteos y me quedaría solo con grasas insaturadas, grasas buenas como las nueces, el lino, el aguacate y me quedaría con las fuentes de proteína que son carne, pollo, pescado. Entonces, una vez que la persona durante este mes ha estado disciplinada y ha hecho eso, entraría ya a una dieta cetogénesis durante tres y cuatro semanas más, punto. Ahí termina y la persona va a ver buenos resultados, pero si realmente es disciplinada. Es decir, tenemos que entrar paulatinamente a este proceso, no es que de golpe, porque si no, no le va a resultar. Alexandra, ¿existe alguna situación que ella tenga que evitar en relación a sus alimentos para que no se separen la cefalia? Claro, aunque no tengo mayor detalle, pero lo que sí le puedo decir, mi estimada señora, es de que usted primero analice, cada vez que le duele la cabeza, analice qué había comido. Pero por lo regular yo le sugería que reduzca los lácteos, los lácteos y los chocolates. Seguramente por ahí está, si está acostumbrada a tomar mucha leche, mucho queso, queso muy cremoso, no, más bien utilice un queso ricota, un queso que tenga menos grasa. Su problema más bien, yo lo veo, que se alteran en las grasas. A lo mejor tiene problemas con el colesterol, el triglicérido, analice allí. Abundante agua, trate de consumir cloruro de magnesio, que es buenísimo para relajar los músculos, para relajar su alimentación. El cloruro de magnesio es barato, se compra una copita en la mañana y una en la noche. Limón, utilice en todas las ensaladas, porque para mí que hay algún trastorno de que se están elevando las grasas y usted no se está dando cuenta. Más bien, acuérdese que grasa se baja con grasa. Si usted empieza a eliminar la fritura, si empieza a aumentar oliva, empieza a aumentar nueces, aguacate, va a usted tener menos problemas. Pero los lácteos y los chocolates, yo pienso que debería usted eliminarlos, aunque sea en una semanita, y ver si cómo va mejorando. Sí, eso yo le recomiendo. Y, por ejemplo, hay personas que se quejan de que dejan de tomar café y les duele la cabeza. ¿Eso será cierto? Bueno, más bien que pienso que son hábitos, ¿no? Ok. Dejan de tomar café, pero pienso, bueno, es que, ¿qué pasa? Que todos nosotros nos acostumbramos. Antes estábamos felices sin el café o estábamos felices sin el celular. Una vez que se nos queda el celular en casa, se acabó. Ya no podemos sobrevivir. Por eso no, no hay ningún estudio. Ok. El café, bueno, es un relajante, el café es un estimulante, excitante. Un estimulante, el sistema nervioso, claro. Bueno, pero en realidad más bien pienso que sí puede doler la cabeza porque la persona está acostumbrada a... El azúcar, tal vez. A el azúcar, exacto. Estaba más bien pensando en el lado de eso. Bien. ¿Qué te parece, Alexandra, si atendemos esta otra llamada telefónica? Hola, muy buenas noches. Mi amiga. Aló, buenas noches. Bájale el volumen al televisor y escúchenos solo por el teléfono, por favor, para podernos comunicar mejor. Aló. Sí. Buenas noches. En este momento, que yo tengo neuritis, pero me hago tratar, me pasa, pero vuelta, me vuelve. ¿Qué será buena? La neuritis, pero ¿en qué nervio tiene afectado? Me afecta bastante a problemas del pecho, a veces de espalda o a veces la parte del corazón. Ya. Me tiene como una desesperación. ¿Le han diagnosticado neuritis? ¿Un médico le ha dicho esto? Sí, la doctorita Córdoba del hospital me detectó neuritis, entonces este es uno de los dolores brutísimos que me... Ok. Muy bien. Muchísimas gracias por su consulta, mi querida amiga. Entonces, para el resto de los televidentes que nos están escuchando, hay que aclarar, ¿no? ¿Qué es una neuritis? Una neuritis es una inflamación de un nervio. Entonces, obviamente ustedes saben que los nervios son como el cableado eléctrico de nuestro cuerpo. Son los que transmiten los impulsos nerviosos que hacen que nuestros músculos se contraigan y así mismo son los responsables de que nosotros podamos sentir dolor, frío, calor, etc. Entonces, hay determinadas situaciones, son muy diversas en realidad. Hay, por ejemplo, ciertas infecciones, por ejemplo, por el virus de la varicela zóster, que pueden provocar inflamaciones en los nervios y lamentablemente son inflamaciones que son muy difíciles de tratar porque provocan dolor y aparecen de manera recurrente. Es decir, aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. En todo caso, en este caso particular, las neuritis no tienen un componente o un tratamiento específicamente nutricional, ¿verdad, Alexandra? Más que, bueno, más bien pienso que la señora debería caminar, debería dormir bien, debería comer a sus horas, debería evitar las frituras porque si son de nervios se van a endurecer, se va a presentar alguna presión arterial. Más bien, ella debería consumir muchas ensaladas, mi estimada amiga, aunque a veces no tenemos ese hábito, comenzar con una, ¿verdad? Claras de huevo, no utilice yema, utilice más bien todo lo que son, todas las legumbres que usted le pueda poner la uña y sale agüita, como menciona, podría ser lechuga, se hace dormir tranquilamente, mandarina, nueces, pistachos. Debería usted utilizar leche de almendras, no utilizar la leche de vaca, sino la leche de almendras, cómprese, tenga también ahí en polvo y se puede preparar. Evite todo lo que sean dulces, harinas finas, frituras. Es mejor comer la yuca y no el pan de yuca. Claro. Es mejor comer la tortilla, el maíz, el choclo y no la tortilla. Que la tortilla. Eso está procesado, eso usted no podría. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto. Chocó, choc Él. Choc le defiendas. Chocó. Choc. Choc.